El único dato llamativo a ver es la falta de audacia que tuvo la campaña tanto de La Habana, como de la izquierda, como de Expert. Esperaba que intentaran romper la polarización. Le faltó un poco de agitar un poco más el escenario o volcar alguna propuesta o generar acciones disruptivas. Algo que es sacar a la campaña de la polarización en la que está.